El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardo, cree constitucional la ley del matrimonio gay. No obstante, asegura que esperará que el constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por su partido. Mi criterio particular es que no existen, yo no aprecio, causas de inconstitucionalidad, pero lo mío es un pronóstico. A quien corresponde hacer el diagnóstico, lógicamente, es al Tribunal Constitucional. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Estas han sido las declaraciones de Ruiz Gallardón en una entrevista concedida a la cadena SER, en la que ha asegurado que no hay un plan para acercar a los presos de ETA. Declaraciones un día en el que la ministra de Empleo ha anunciado que el gobierno reformará las ayudas para fomentar contratos a jóvenes y limitará las prejubilaciones a circunstancias excepcionales. Aquí en Navarra se necesitan familias acogedoras de menores en situación de desprotección y por ello el gobierno va a promover una campaña que anime a acoger temporalmente a estas personas. El año pasado, 198 familias acogieron a 247 menores. Novedades en la seguridad vial de Pamplona. Se van a suprimir los giros a la izquierda y aumentarán las calles de 30 kilómetros por hora. Se trata de reducir el número de accidentes en la ciudad. Y de seguridad en Internet también les hablaremos, ya que hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad en la red. Un experto de la Universidad de Navarra nos alertará de los peligros y de las consecuencias de un mal uso de Internet. Y en deportes, el Barça, que visita el Reino de Navarra el próximo sábado, asusta mucho menos que otras veces la acumulación de partidos de máxima exigencia y las lesiones están mermando su tremendo potencial. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha dicho que no aprecia causa de inconstitucionalidad en la ley del matrimonio homosexual, aunque su partido hará lo que dicte el Tribunal Constitucional. Respecto a la ley del aborto, Alberto Ruiz Gallardón ha manifestado que el tribunal sí se ha pronunciado en tres ocasiones. Mi criterio particular es que no existen, yo no aprecio, causa de inconstitucionalidad, pero lo mío es un pronóstico. A quien le corresponde hacer el diagnóstico, lógicamente, es al Tribunal Constitucional, pero en todo caso será el Tribunal Constitucional. Como lo vamos a hacer en el caso de la interrupción del embarazo, será el que nos marque la pauta legislativa. Y esto no es que lo diga yo, porque no es una discusión entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Esto nos lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Lo que dijo es que en ningún caso puede haber supuestos de desprotección. Y una ley estricta de plazos, mientras esos plazos están vigentes, lo que supone es una desprotección absoluta. Y mientras, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado hoy que en el Congreso, que el gobierno quiere limitar las prejubilaciones a circunstancias excepcionales. Báñez se ha comprometido a devolver la negociación de pensiones al Pacto de Toledo y a modernizar la seguridad social mediante una ley. Además, el Ejecutivo agilizará la apertura de pequeños comercios. Habrá, por otra parte, un certificado para inmigrantes españoles. Retornaros. Y hoy el Gobierno de Navarra ha convocado el Premio Navarro a la excelencia para reconocer esa labor de empresas, organizaciones y unidades de negocio destacadas por la alta calidad de sus servicios, de procesos y de productos. La convocatoria está abierta a empresas y a organizaciones públicas y privadas que tengan un porcentaje significativo de su actividad en la comunidad foral y que dispongan de capacidad de gestión autónoma suficiente en todos los elementos del modelo EFQM de excelencia. Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 23 de marzo. Desde el Gobierno de Navarra, en concreto desde este departamento, queremos elevar el nivel de gestión de nuestras organizaciones. Para ello, una buena herramienta es distinguir a organizaciones que sí tienen este buen modelo y tienen de tal manera que sea referencia para otras. Les muestren el camino y, en definitiva, puedan compartir estas buenas prácticas de gestión que a corto plazo dan un mejor y mayor desarrollo económico. Si Caja Navarra se transforma en una fundación especial, podría pasar a estar controlada por el Ministerio de Economía en vez de por el Gobierno foral, según contempla el Real Decreto sobre la Reforma Financiera. Hasta ahora, las cajas españolas han traspasado todo su negocio financiero a un banco del que son accionistas, es el caso de Cannes a Banca Cívica, pero siguen siendo jurídicamente cajas de ahorro con un ejercicio indirecto de su actividad. En estos momentos... Y según ha publicado el diario El Mundo, el Banco de España cuestionan las retribuciones de las principales entidades con ayudas públicas, incluidas las de los copresidentes de Banca Cívica. Enrique Goño y Antonio Pulido cobran un sueldo fijo de 900.000 euros anuales, a lo que se añade un premio de fidelización que le supone 300.000 más si permanecen en sus puestos. El año pasado hubo en Navarra 198 familias de acogida que atendieron a 247 menores. El número de menores que necesitan una familia de este tipo va en aumento y por ello desde el Gobierno de Navarra van a promover una campaña que anime a las familias navarras a acoger temporalmente a menores en situación de desprotección severa. Muchos menores no cuentan con un entorno familiar estable en el que puedan crecer. Enfermedades mentales, falta de recursos económicos o el consumo de drogas son algunas de las razones que obligan en muchos casos a separar a los menores de sus familias de origen. Una separación que en casos puede ser negociada y en otros casos forzada siempre por el bien del menor. El niño necesita una protección y otros cuidados porque velamos por el bienestar del niño y aunque sea con desacuerdo de la familia a veces hay que separarlo. Por eso se necesitan familias de acogida, familias que con carácter temporal acojan a menores en situación desprotegida. Estas familias deben saber que el menor acogido mantendrá contacto con su familia de origen. Que favorezcan el contacto con la familia de origen, con la familia biológica, que respeten la historia del niño y de la familia de origen. Si una familia se plantea acoger a un menor, todos sus miembros deben estar de acuerdo. Tienen que respetar la historia del niño y ser flexibles en materia educativa y contarán además con un apoyo económico de 400 euros. Porque el bienestar de muchos menores depende de que haya una familia que les acoja de forma temporal. Que les proporcione esos cuidados, esa atención, esa estabilidad y cariño. Mientras se resuelve la situación problemática que afecta a su familia de origen. El bienestar y la protección del menor son el objetivo prioritario. Una demanda que va en aumento y por ello desde el gobierno se hace un llamamiento a las familias. Los interesados serán evaluados para definir la idoneidad, para acoger menores y deberán saber que una acogida no conlleva una adopción. Y por otro lado, la consejera Elena Torres ha dicho que la crisis es el motivo de que se reduzca la adopción internacional en Navarra. Según publicado el diario de Navarra, el año pasado hubo 45 solicitudes frente a las 81 del año 2010. Desisten de momento, no definitivamente, pero de momento en función de sus situaciones económicas que atraviesan, pues desisten de momento hasta mejorar su situación. Y hay otras que son por diferentes otros motivos personales o que ya no entramos. Pero sí que la verdad es que ha descendido fundamentalmente la situación por la que se está atravesando de dificultades de las familias. Y en materia de salud, 45.000 navarros faltan cada año sin avisar a la cita con su médico. Por ello, Salud apela a la responsabilidad y a buscar fórmulas para atajar las inasistencias. Según publicado el diario de Navarra, esas ausencias de consulta suponen un 5% de las citas del complejo hospitalario. Formación vinculada al emprendimiento y a la empresa. Este es el mensaje que el consejero de Educación, José Iribas, quiere trasladar en el Consejo de Educación de la Unión Europea, que se celebrará el día 10. Una reunión en la que Iribas expondrá la postura común de las diferentes comunidades autónomas españolas en materia educativa. Allí defenderá un documento que está siendo consensuado hoy en Pamplona con representantes tanto del Ministerio de Educación como de las diferentes autonomías. Una reunión presidida por el consejero, después de que en las últimas semanas se hayan sucedido contactos entre comunidades autónomas y el Ministerio para lograr una postura común respecto a la empleabilidad. Lo que intentaremos es defender nuestra postura de potenciar una formación y una educación que inserte laboralmente o que fomente el emprendimiento de nuestros jóvenes. Esa es nuestra mayor ambición, estamos trabajando muy en serio por esto. 73 jóvenes navarros realizarán prácticas durante este año en empresas, centros de investigación, ONGs, embajadas, consulados y cámaras de comercio ubicadas en países extracomunitarios con una beca navarra. Las becas serán de 5.400 euros de media y el gobierno realizará otra convocatoria a lo largo de este año porque no se ha gastado todo el dinero que tenían previsto destinar a estas becas. El gobierno había previsto destinar 600.000 euros a estas becas internacionales pero después de becar a todos los interesados que cumplían los requisitos, sobra un tercio de la inversión prevista. Por ello realizarán otra convocatoria. Hay previsión de hacer otra nueva convocatoria para el año próximo, pues en fin, se ve que hay margen para que más jóvenes que se quieran apuntar a este programa de becas internacionales para empezar a trabajar, pues puede ser de acogida. Para optar a estas becas hay que tener nacionalidad española u europea, estar empadronado en Navarra y tener la titulación necesaria desde hace no más de tres años. Las becas tendrán una duración mínima de seis meses y deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2012. Empresas que o bien son navarras o bien están radicadas en Navarra y que tienen centros internacionales y que también han apostado por este programa. Los países más demandados han sido Estados Unidos y China, aunque Dubái, Nueva Zelanda o Singapur son otros de los destinos no europeos que abarcan estas ayudas. El gobierno invierte en la formación de estos estudiantes con el objetivo de que esta inversión revierta en la economía navarra a corto y medio plazo. Y en el fondo lo que queremos es a corto y medio plazo, pues tener un potencial de profesionales navarros, navarros, digamos, totalmente globalizado y que o bien trabajen aquí en Navarra aportando todo lo que han conocido fuera o bien trabajen para empresas de Navarra en el exterior. Cada beca incluye un viaje de ida y vuelta a una bolsa para sufragar los gastos de estancia, un seguro y cuando proceden los gastos del visado. Para lograr una beca se ha tenido en cuenta el expediente académico, el interés estratégico para Navarra de la práctica que se va a realizar y su adecuación al perfil profesional del candidato. Hoy los sindicatos de la Universidad Pública de Navarra se han concentrado para protestar por la ruptura de la gerencia del acuerdo de vacaciones. Denuncian que esto supone una ruptura del acuerdo vigente de manera unilateral. Y añaden además que esta actuación tanto en el fondo como en la forma inutiliza la mesa y anula cualquier margen de negociación. Por eso le piden al rector que reconduzca esta situación paralizando las medidas anunciadas y abriendo el proceso negociador. Que sea cero el número de fallecidos a causa del tráfico en Pamplona no es una utopía. Así lo creen desde el Ayuntamiento de Pamplona. El nuevo plan de seguridad vial continuará la labor de la anterior y entre las propuestas del nuevo plan destaca el aumento de zonas con límite de velocidad a 30 kilómetros por hora. El consistorio pamplonés presenta su nuevo plan de seguridad vial para el periodo comprendido hasta 2015. Un plan continuista con el anterior con el que se pretende consolidar la tendencia a la baja de heridos graves en accidentes de tráfico. El objetivo final, fallecidos cero. El objetivo de fallecidos cero no es una utopía para una ciudad como Pamplona. Siempre y cuando se considere como una tendencia y no como un logro exacto porque es imposible controlar todo lo que puede originar un accidente. En varias acciones encaminadas a disminuir tanto los atropellos de peatones como los ciclistas. El plan quiere tender a la reducción de heridos graves. Heridos que en su mayor parte se producen en atropellos, que es el tipo de accidente que produce la totalidad de fallecidos en Pamplona por tráfico. En 2009 se cumplió el objetivo de fallecidos cero, aunque en 2010 y 2011 fallecieron 6 y 3 personas respectivamente. La diferencia entre un herido grave y un fallecido a veces es pequeña, es casi de suerte o de la edad del atropellado, imagínate, o de dónde se ha dado el golpe. O sea que hay que intentar como sea conseguir que no haya heridos graves. Entre las nuevas medidas del plan destacan la ampliación de zonas cuyo límite sea los 30 kilómetros hora y la implantación de los llamados caminos escolares seguros, para ir a pie o en bicicleta a los centros escolares. Yo insistiría que es la reducción de la velocidad de Pamplona la que ha conseguido que la gravedad, la que más ha intervenido. A 80 kilómetros el porcentaje de fallecidos es un 95%, a 50 kilómetros un 50% y a 30 un 5%. El anterior plan de seguridad vial se desarrolló en el periodo de 2008 a 2011 y el descenso de heridos graves fue de 65 a 26 entre ambos años. Aún así aumentaron el número de accidentes con bicicletas implicadas. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, continúa con las reuniones con los vecinos de los diferentes barrios de la ciudad. La última la tenía con los vecinos de San Jorge y Bustinchuri, dos barrios próximos pero separados por la vía del tren. La seguridad vial, las parcelas y los locales públicos son las principales preocupaciones de los vecinos. Los vecinos de San Jorge y Bustinchuri plantearon sus necesidades y demandas en persona al alcalde de Pamplona. Enrique Maya se reunía con las asociaciones vecinales de ambos barrios con el objetivo de ver en qué se pueden mejorar. Estamos conociendo esa realidad de cada barrio precisamente en un momento en el que tenemos que priorizar, que la dificultad está en la menor capacidad de inversión que tenemos. Tenemos que medir muy bien lo que invertimos o lo que gastamos en ese mantenimiento un poquito superior al normal que a veces los vecinos nos reclaman. El tráfico, la seguridad ciudadana, las parcelas sin edificar y locales públicos son los temas que más preocupan a los barrios de ambos lados de la vía del tren. Bustinchuri, como es un barrio nuevo, lo que tiene ahora es que rectificar cosas que se hicieron hace muy pocos años, pero que con el tiempo nos hemos sido dado cuenta de que se podían haber hecho mejor o de que se pueden modificar con muy poco esfuerzo. La seguridad ciudadana en lo que es el tráfico, la degradación de viviendas en la parte más antigua del barrio, la falta de participación en las organizaciones de actividades culturales, como por ejemplo el CIOBOS, la falta de dotaciones de carácter locales. Los vecinos de San Jorge también mostraron su preocupación por el desarrollo urbanístico del proyecto del tren de alta velocidad. El consistorio ya ha mantenido varias reuniones de este tipo con diferentes sectores de la ciudad y prevé conocer así las inquietudes en primera persona de los vecinos de los barrios de Pamplona. Bueno, y de estos barrios de Pamplona, a Tudela, porque el Ayuntamiento pondrá en marcha en esta legislatura un plan de acción municipal para generar empleo e infraestructuras unidas al plan moderna y proyectos que aprovechen su ubicación estratégica. Para ello, contará con el apoyo y el asesoramiento de entidades socioeconómicas de la zona. Hoy ha tenido lugar esa primera reunión de este comité generador de ideas. El Ayuntamiento de Tudela se ha marcado como misión para 2015 generar iniciativas de desarrollo para la comarca, superando el temor a la crisis. Para ello, están elaborando un plan de acción municipal para esta legislatura, en la que junto al equipo de gobierno colaborarán en un comité distintos agentes socioeconómicos de la zona, como Consorcio Eder, la UFNA, Sindicatos, la Asociación de Empresarios, la UNED, la Cámara de Comercio o el responsable de proyectos de la Fundación Moderna del Gobierno Foral. Un comité que hoy ha tenido su primera reunión para intercambiar ideas. Presentarles el plan de acción municipal y que nos puedan, desde su visión, el podernos aportar, añadir, mejorar, cambiar alguna de las acciones que tenemos previstas o intercambiar opiniones para valorarlo. Y con este grupo impulsor pretendemos que, una vez que cerremos el plan de acción municipal, colaboren con nosotros en poder llevar a cabo ese plan estratégico de ciudad. El plan de acción municipal tiene seis ejes estratégicos. Innovación para crear empleo, valor estratégico con proyectos regionales, empresariales y promoción del comercio y el turismo, infraestructuras de industria, comunicación, logística y tecnología, gestión eficaz y transparente, internacionalización y calidad de vida ciudadana. Hemos querido darle un enfoque principalmente económico porque entendemos que esta legislatura, el problema, el mayor problema que tenemos todos y particularmente Tudela, es el problema del empleo. En definitiva, se trata de acordar entre todos las estrategias para impulsar Tudela y su comarca. Y tras varias llamadas de socorro sobre el agónico deterioro del claustro de la Catedral de Tudela, el gobierno de Navarra ha anunciado que invertirá casi dos millones de euros en su restauración. Las obras comenzarán este año y acabarán en el año 2014. Nada han dicho, sin embargo, de la puerta del juicio. El avanzado y progresivo deterioro del claustro de la Catedral de Tudela es visible sobre todo en sus capiteles, que se deshacen a velocidad pasmosa, como un azucarillo en un vaso de agua. Un estudio encargado por la institución Príncipe de Viana en 2008, desveló que en la restauración que esta entidad hizo en los años 50, se cambiaron los fustes por otros de piedra arenisca que transmiten humedad a los capiteles de Caliza. Transmite la humedad, los fustes a lo que es el capitel y destruye de forma cada vez más progresiva lo que es la estructura del capitel en sí. Ahora el gobierno foral ha anunciado que invertirá en su arreglo en los próximos tres años casi dos millones de euros. Una noticia excelente tras las continuas llamadas de socorro de partidos colectivos y expertos. Estamos satisfechos con la respuesta en este caso, con el compromiso del gobierno de Navarra de acometer de forma urgente la reparación del claustro de la catedral. Y sí que debo manifestar el agradecimiento, en este caso personal institucional, de todo el Ayuntamiento de Tudela, todas esas asociaciones que, bueno, pues con una campaña de sensibilización y de divulgación y, podríamos decir, también, por supuesto, de preocupación por recuperar esa magnífica joya del arte navarro, pues han estado trabajando de forma altruista. La restauración, que tendrá cuatro fases, comenzará este año con la reparación, con un coste de 600.000 euros, de las cubiertas, que en algunos puntos están hundidas o apuntaladas y son responsables de la humedad que pasa a los capiteles. Después se repararán el artesonado, los capiteles, las arquerías, el jardín, los muros perimetrales, se ventilará el pavimento y pondrán iluminación. Con esta reparación se intentará culminar la restauración integral del templo, que finalizó hace cinco años, pero que se olvidó del claustro y de la famosa puerta del juicio. Para el arreglo de esta última, aún no hay fecha. Hoy se celebra el Día Internacional por un Internet Seguro, bajo el lema Conectando Generaciones, y con el objetivo de promover un uso responsable de la red entre los jóvenes, ya que son los que más tiempo pasan en Internet y, en ocasiones, no conocen los verdaderos peligros a los que están expuestos. Este año, el objetivo del Día Internacional por una Internet Segura es promover el diálogo entre padres e hijos y profesores y alumnos. De ahí el lema escogido, Conectando Generaciones. Sí, son días que vienen a alertar a las personas de que Internet no es todo lo seguro que podría ser y de que cada uno tiene que tomar las medidas que crea más necesarias o acudir a los proveedores de servicios que tengan servicios más seguros para pagar o para proveer. Debido a que las tendencias en la forma de disfrutar del tiempo libre por parte de los jóvenes han cambiado con el paso de los años y ahora pasando mayor tiempo frente al ordenador y navegando por Internet, es importante mantenerles informados para que la red se use de manera adecuada y no se convierta en una amenaza. Primero sería el medio de la educación a los niños para que no accedan a eso, pero luego haya puestos a poner cortapisas. Normalmente los propios proveedores de servicios suelen tener filtrados. Para los niños y la gente así muy joven, pues no, no es muy seguro, por falta de información más que nada. Internet es libre, tú puedes acceder a lo que quieras. El uso que tú hagas con la información que tienes es diferente. Bueno, es lo básico, es decir, si tú quieres que sea seguro puede ser, si no quieres ir a muchos datos innecesarios, pues no lo es. Además la red se convierte en un arma de doble filo por parte de los estafadores online y los ciberdelincuentes. Hay proveedores que tienen medios de pago seguros y que por lo tanto es más seguro mandar los datos por esos proveedores. Este Día Internacional de la Internet Segura se celebra en más de 70 países de todo el mundo y trata de promover el diálogo y el trabajo entre todas las generaciones para hacer de la red un lugar seguro y divertido y no una amenaza. En un instante llegan los deportes. El fin de semana concluyó una nueva edición de La Pirena en la que el navarro Ikerozcoidi finalizó en segunda posición. No pudo desbancar al cuádruple ganador de esta prueba. También les mostraremos la exposición de Pachi Buldain en la Fundación Uarte Buldain, una muestra que se podrá visitar hasta el próximo mes de abril. Pintura sobre tabla en la visión de este artista navarro sobre la comedia humana. Luego vemos esta exposición, pero antes los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. En el próximo partido de Osasuna no le va a valer tirar una parte. Lo ha hecho en los últimos encuentros y se ha llevado más de un disgusto. No disputa el partido desde el principio al 100%. Es darle demasiada ventaja al Barça que no suele desaprovechar los regalos. Desde que ha empezado el año, Osasuna se ha enfrentado a equipos de renombre como el Valencia y el Atlético, pero también a otros que son de esa liga en la que se lucha por no bajar. Esos rivales con los que la victoria vale más que tres puntos y no ha podido ganar ni ante la Real Sociedad, ni el Racing ni el Sporting. Es más, ha sumado solo dos puntos y ahora en el horizonte próximo están el Barça y el Sevilla. A día de hoy, a ir partido a partido, a pelear todos los puntos y ya se verá al final dónde podemos estar. Si esa es una realidad, que ahora mismo estamos en una buena posición, cómoda, pero que aún falta muchísimo y estamos en un momento de la temporada importante para intentar sacar los máximos puntos que podamos. Osasuna se ha enfrentado ya en tres ocasiones al Barcelona en lo que va de temporada y ha perdido en todas ellas. El balance ante los Blaugranas es de 14 goles en contra y solo uno a favor, el que consiguió Lekic en el partido de vuelta de Copa en el Reino. Es quizá el rival más complicado en esta liga ahora mismo, pero bueno, ilusión, ganas y no nos van a faltar, sin duda. Es un partido especial siempre. Aquí en el Reino yo creo que ningún rival, por muy bueno que sea, se puede llevar los puntos sin pelear y sin sufrir muchísimo. Siguen a la venta las entradas para el partido del Barcelona en las taquillas con precios para los no socios de entre 110 y 90 euros. Y en Can Barça no están muy pendientes de Osasuna. Solo piensan en el Valencia, su rival de mañana en la Copa y al que deben ganar para disputar la final. Guardiola ha ido distribuyendo los minutos de sus jugadores a lo largo del mes, pero siempre ha puesto a los mejores en las eliminatorias ante el Madrid y el Valencia. Por eso es muy probable que debido a las lesiones y la carga de encuentros, al reino salten los jugadores menos habituales. Después de jugar contra el Barça, Osasuna se enfrenta al Sevilla en el Estadio Sánchez-Pizjuán y ante su nueva afición se estrenará el que se ha convertido en el técnico del conjunto hispalense. Mitchell cerró anoche su contratación en casa del presidente, en casa de Del Nido. El Sevilla es décimo en la clasificación con 26 puntos, dos menos que Osasuna y acumula dos meses sin ganar un partido en Liga. Estos datos le han costado el puesto a Marcelino después de 21 jornadas sin ganar. Y en la vuelta de la Liga a Sobal pudimos ver de nuevo con su equipo ajedeón Guardiola. El jugador ha regresado a la disciplina de la Maya Sport después de la disputa del europeo. El pivote tuvo una brillante actuación, sobre todo en tareas defensivas y anoche en Canal 6 Navarra nos contó su experiencia con la selección. Gedeón acudió al europeo de rebote. Primero fue a la concentración pero consciente de que no tenía un hueco. Aunque la lesión de Garabaya le abrió las puertas y Valero Rivera se lo llevó para Serbia. Allí el pivote de la Maya Sport tuvo protagonismo en la defensa 6-0 de España e incluso anotó a la contra. Es un campeonato de Europa, las mejores selecciones, los mejores jugadores del mundo estaban allí y la verdad es que para empezar contra Francia no era un papel fácil y la verdad es que Valero me dio la oportunidad de salir en 6-0 y salió bastante bien ese partido. España terminó el europeo en cuarta posición y deberá jugar ahora el preolímpico si quiere estar el verano en Londres. La trayectoria de la selección fue impecable hasta las semifinales pero allí perdió dos partidos y se quedó sin medalla. Yo estuve bastante tocado personalmente y bueno el equipo, la sensación después de ir en el banquillo, de estar en el vestuario con todo el mundo agachando la cabeza y el vestuario al lado que eran los daneses, celebrándolo pues es una sensación que no quieres vivirla y la vives y la verdad es que es impresionante. El jugador ya estuvo sobre el parqué del universitario el pasado sábado en la victoria de la Maya Sport ante el Huesca. Así que nos analizó el momento del equipo navarro. Si nos marcamos un objetivo como nos marcamos la primera vuelta y no llegamos, pues te quedas con mucha sensación de mucho más fracaso. Entonces yo creo que hay que ir partido a partido y ahora en la situación que estamos es lógico que queramos la permanencia, la salvación cuanto antes. Lo primero es eso, la salvación y después si llega algún premio de Europa, pues mucho mejor. El próximo fin de semana los albiazules tienen la mejor oportunidad para romper su nefasta racha a domicilio. Una victoria en Antequera hundiría a un rival directo y pondrían tierra de por medio con el descenso. Y el Elbetia por su parte tiene mañana compromiso de liga en el Palau Blaugrana. Los compromisos europeos del conjunto catalán han obligado a adelantar el choque correspondiente al fin de semana. Los de Chaburu tienen ante sí un reto complicado puesto que los azulgranas son líderes de la Sobal. Con 16 triunfos en otros tantos partidos, los navarros están dispuestos a poner en apuros al Barça en su pista. El muser navarro Iker Ozcoidi ha finalizado en segunda posición en la Pirina 2012, que hasta el 4 de febrero ha recorrido en 14 etapas parajes del Pirineo Aragonés, Catalán, Andorrano y Francés. El navarro subió al podio escoltado por dos deportistas alemanes como Andrés, el vencedor final de la carrera. Entra en el libro de honor de la Pirina al ser el primer muser que logra vencer en cuatro ocasiones en esta cita pirenaica. Hemos comenzado el día con nubes y alguna nevada débil, sobre todo hacia el oeste de la comunidad, pero para esta tarde los cielos ya se despejarán y aumentará el frío. Conocemos ya las previsiones meteorológicas. Y si cae pedrisco esta primera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Mañana estará nuboso o muy nuboso con lluvias débiles en el área Cantábrica, Alto Ebro, Melilla, siendo localmente moderadas en Baleares. De forma más débil y dispersa también puede llover en el norte de Galicia, norte y este de Castilla y León, sistema central e ibérico y norte de islas montañosas de Canarias. Poco nuboso o despejado en el resto. Ya en Navarra, en la zona norte y noreste, nubosidad hacia el oeste de la zona, sin descartar alguna nevada aislada y poco nuboso o despejado hacia el este. En el este y sur, cielos poco nubosos o despejados. En la zona oeste y centro de la comunidad, nubosidad hacia el oeste, con claros o sol, cuanto más al este, pudiéndose dar alguna nevada débil y dispersa en la zona más occidental. En Pamplona, la temperatura máxima estará en torno al grado bajo cero. Las temperaturas, en ligero o moderado descenso. Los vientos serán del norte moderados a fuertes con alguna racha muy fuerte. Y si cae pedrisco esta primera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agro Seguro. Pase lo que pase, tú seguro. Pinturas sobre tabla en la visión de Bulldine sobre la comedia humana. El artista navarro expone hasta el próximo mes de abril en su fundación Enuarte, pequeñas pinturas sobre tabla inspiradas en la obra de Balzac. Todo un recorrido por rostros, movimientos, gestos y expresiones que captura en su visión de la realidad para después trasladarla a su pintura. La obra es fruto del trabajo que el artista realizó durante la pasada primavera. También es una vuelta a muchos de los elementos que atraviesan toda su trayectoria desde finales de los años 50 hasta la actualidad. Nuevas piezas mezcladas con obras de su colección con las que ponemos hoy el punto y final. Gracias por su compañía, feliz tarde y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!